Un grito de auxilio en medio de una temprana ola de calor sin señales de lluvia. Italia se enfrenta a su peor sequía en décadas. El gobierno ha anunciado fondos de más de 35 millones de euros para hacer frente a la escasez de agua y un estado de emergencia que facilita acceder a ellos. La emergencia también permite a las autoridades racionar el agua. Los residentes en Verona se enfrentan a multas de hasta 500 euros por violar las restricciones en el uso del agua potable. Pero muchos lo ven necesario. Sí, oí hablar de esa norma. Estaría bien ahorrar un poco en todas partes. Intentamos también que nuestros hijos se acostumbren, pues será su futuro. Cada vez será más así y por eso debemos comprometernos con esto. Otras ciudades se disponen a apagar sus fuentes de agua. La sequía es la que más afecta al valle agrícola del Po, donde el nivel del agua ha caído en un 85% por debajo de lo normal. Los expertos en agricultura dicen que la sequía amenaza un tercio de la producción nacional de alimentos. No solo los cultivos se están sufriendo, el calor también afecta a los animales. Tenemos un sistema de ventilación para las vacas para ayudarlas a soportar las temperaturas. Para este artista, los campos estériles son una oportunidad para transmitir un importante mensaje que tanto el gobierno como los ciudadanos valoran. ¡Gracias! ¡Gracias!